Música No tenía ni idea de quién era ese plomero Mario No tenía nada de idea de quién era Nintendo Así para mí, lleno de alegría ¡Yahú! ¡Trabajo! Y todavía hoy soy exactamente lo mismo ¡Ah! Tienes que estar allá para trabajar mañana ¡Woohoo! ¡Oki-Doki! Así que yo estaba muy contento Pero yo no tenía ni idea Cómo eso iba a cambiar toda mi vida Música 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 Yo estaba pensando, bueno, fontanero de Brooklyn ¡Ey! ¿Cómo estás? ¡Estoy trabajando aquí! ¡No me dejes! ¡Déjame en paz! Pero pensaba, no, yo quiero hacer algo más amistoso Porque la comedia por todo el día ¡Ey! ¿Cómo estás? ¡Ey! ¡Ey! Todo el mundo... ¡Ay! ¡Ey! ¡Ey! Y... pero no sabía nada No me sabía nada, no me decía nada de videojuegos Más que... Pomp, pam, pam, y ya... ¡Pam, pam, 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 pam! Pero he pensado, bueno, puedo hablar Y yo sé que... si él dice... Bueno... No pares hasta que no tienes más que decir Y claro que no he parado por 33 años. He oído action. Hola, soy yo, Mario. Okie dokie, let's make this pizza pie together. Hacemos una pizza. Tú vas a buscar la salsicha. Yo voy a buscar spaghetti. Ponemos spaghetti y salsicha en la pizza. Y después, te voy a perseguir con la pizza. Y si te cojo con la pizza, tienes que comer la pizza. Y después, hacemos otra pizza. Y si me cojo con la pizza, yo tengo que comer la pizza. No sé lo que dice. Pero hablaba por 30 o 35 minutos, hasta que luego... ¡Cut! ¡Stop! ¡Pare! ¡Por favor! No más. Muy bien. Te contactamos. Gracias. Porque no hay más videoteca. Y le digo, bueno, gracias por el actor. Eso es el beso de muerte, ¿no? Te contactamos. Gracias. Ahí está la puerta afuera. Pero yo fui a la playa para ver el sol. Y él ha llamado a Nintendo diciendo, nosotros tenemos nuestro Mario. Yo lo tengo. Y ha enviado solamente mi videocassette. Y esta es la historia de 23 años de él. Y esta es la historia de 24 años. Pero yo digo eso a todos los actores jóvenes. Es que hay que estudiar. Hay que mirar. Miramos a la gente. ¿Cómo está estudiando lo que escriba? ¿Está concernado o contento? Cuando una persona tiene algo muy grande, quizás más así. Buscar, buscar, mirar, observar, estudiar. Hola, soy yo, Mario. Y yo me llamo Luigi, su hermano. Y somos los Mario Bros. Y yo me llamo Charles Martinet, el voz de Mario. Luigi, número uno. Muchas gracias.